Unifacio tiene una denuncia muy importante que hacer, presuntamente se sabe que una universidad que en la provincia de Chinchas viene ocasionándose mucha delincuencia en las horas de la noche. Sí, saludar ante todo y sí, denunciar, ya que esa universidad se viene llenando los bolsillos, pero no ve por la integridad de sus alumnos. El día de ayer, mi hija estudia ahí, a la hora que ella ha salido, como dice, media de la noche, con pistola y todo, en plena puerta de la universidad. ¿Qué universidad? Garcilaso de la Vega. La Garcilaso de la Vega. Se le han llevado su plata, su laptop, su cartera y todo. Una llamada de atención fue para toda la policía. La verdad que, qué vergüenza de que la policía ha llegado y le ha dicho a mi hija de que, qué se va a hacer, ya se lo llevaron ya, y no hicieron nada. ¿Ya puso la denuncia? Mira, no hemos ido a poner la denuncia porque es una vergüenza. Es una vergüenza como a dos cuadras, tres cuadras de la plaza de armas puede suceder esto, ¿no? A ella la han encañonado, la han encañonado y se han llevado su cartera y todo. Hemos ido a buscar al rector de la universidad, pero nunca para, ¿no? Ya creo que ya es momento de que se deje llenarse los bolsillos y que no sea que contrate seguridad toda la cuadra de Santo Domingo, ¿no? ¿No ha tenido respuesta de la universidad hasta ahora? No, nada. Yo siempre voy a preguntar por el rector y nadie me da razón. Lo único que me saben decir afuera de la puerta es de que todos los días le roban a los alumnos y no se puede hacer nada. ¿Pero hasta ahora no cuenta con cámaras de vías afuera de la universidad? Parece que no. Me parece que no. Bueno, yo estoy dando la cara ahorita en representación de muchos padres de familia porque hay un montón de alumnos que le han robado y quizás, ¿no? A lo mejor ellos se le han llevado su cuaderno, pero hay muchos, como mi hija, que se le han llevado su lapso, dinero y la verdad que de la impotencia de no saber qué hacer, por eso es que he venido a los periodistas, para ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Hay distancia particular? Nada, 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 no. No, no, no. ¿Cuál sería su...? Solamente en la puerta veo a un muchacho que es portero, pero de ahí a tres metros no hay nada, no hay nada. Y por decirle, a ti te roban a cinco metros, vas a la puerta, ellos no tienen que ver nada, dicen que ellos ven solamente hasta su puerta nada más. ¿Posigualmente a qué hora ha sido ese... Diez y media de la noche, diez y media de la noche. ¿Iba a acompañar a la señorita? Mira, lo que pasa es que como ella trabaja todo el día, sale de su trabajo y se va de frente a estudiar, estaba cansada, y como mi domicilio está a tres cuadras, entonces se ha ido de a pie, ¿no? Y ha dado tres pasos a la universidad y ha parado una moto con revólver y todo y... ¿Mototaxi o motolineal? Mototaxi, una mototaxi. Una mototaxi. ¿Cuál sería su llamado a los primeros de la policía para que reciba esa atención a esta zona? Eh, los primeros, a ese rector de la Universidad García Azor de la Vega que vele por los alumnos, ¿no? Ellos ahorita lo único que están haciendo es llenarse los bolsillos y nada más, y a ver si la policía puede hacer algo, pues, ¿no? ¿Pero ustedes han presentado un papel por escrito reclamándole esta situación al diseño rector? ¿Pero para qué? Si ellos dicen de que todos los días roban y no pueden hacer nada, que deben tener, que los alumnos deben tener más cuidado, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Para qué gastar tiempo, saliva y todo?